Gracias por estar aquí en este centro comercial Con las marcas que decidieron unirse Gracias a todos nuestros clientes y visitantes que nos acompañan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy la ganadora del primer lugar en el concurso de modelo revelación Outlet Factory